Ese día salimos a descanso, en el colegio salimos a descanso y estaban repartiendo el refrigerio y yo en esa fila y a mí nada que me daban y una hora y nada que me daban. Yo le dije a esa señora, oiga, ¿y es que a mí me va a blanquear o qué? Dios mío, bendito mi primo, este bailecito me despelucó. Ay, ¿qué tal amigos de Pereira? Soy el negro lo comí. Les tengo una excelentísima invitación. ¿Cuál lo comí? ¿Cómo les parece que este 23 de octubre voy a estar en el centro de eventos Prestige? Hay algunos libros que yo no me he leído. La verdad no me he leído 100 años de soledad, porque a mí la soledad me deprime. No me he leído tampoco cuentos de los hermanos Gris, porque yo no le como cuentos a nadie. En una noche de barranda y humor, porque va a estar José lo de Colombia, Hernán Darío y los muchachos de CTV. Un show espectacular a partir de las 8 de la noche. Invita al canal, véanlo y tiro el blanco. Allá nos vemos. Ay, Dios mío. Fija, me voy a llevar el sombrero para el show. Yo no se lo vayan a perder. Ay, Dios mío. Go, 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 go. ¡Gracias!